Amigos, review de PocoBastFooties, 95 de media. Una carta carísima, aunque de estadísticas brutales. Un mediocampista con 5 de skills, muy interesante, así que veremos aquí si vale la pena vender tu riñón y el de toda tu familia por él. Antes de comenzar les agradecería muchísimo un like, una suscripción si son nuevos y les interesa el contenido, y vamos con la review. Comenzamos con los datos del jugador, 1.91 de altura, alto en ataque y bajo en defensa, eso no me gusta para nada. Y con esto les digo, yo esta carta la probé de MCO y MCD, no sirve de MCD, ya, de MCD tengamos en cuenta que cuesta 1.2.000.000. De MCO, muy buena carta, pero hay mejores. De MC, una de las mejores, una de las mejores cartas. El bajo en defensa no se nota tanto en esa posición si lo ocupas como un MC ofensivo, ya, tiene mucho recurso. Después, 4 de perna mala, 5 de filigranas. Viejo, 5 de filigranas, un mediocampista que tenga el meta encima en su cuerpo, 1.91 de altura, mucho físico, 5 de skills. Es una maravilla, una maravilla de carta, ya, los datos del jugador son increíbles. Nos vamos al ritmo y tiene 84 de ritmo, 79 en aceleración, no es tanto, no es tanto, pero tiene muy buena velocidad punta, ya. Para un MC que no sea defensivo, yo creo que es mejor que tenga velocidad punta, sobre todo si es una carta pesada, porque al tener ese tipo de velocidad, en carrera, metes el cuerpo y ya te vas escapando de a poco, ya. Si tuviera aceleración y no tanta velocidad, vas a estar metiendo el cuerpo todo el rato y nunca te vas a escapar. Esto lo vemos por el punto de vista de que se cree el espacio para eso, ya, para irte en carrera con esta carta. Igual de mediocampista, la verdad, no se ocupa tanta la velocidad a niveles exagerados, ya. Igual estamos hablando de una carta que mide mucho, es muy pesada, ya, 1.91 de altura, tiene mucho físico. Que corra 90 ya sería exagerado, pero me gustó, me gustó mucho cómo corre cuando se crea el espacio, ya, eso me gustó. En tiro, una carta increíble, una carta increíble, amigos. 94 en posicionamiento de ataque, la definición no es tan buena. Potencia tiro 99, lo que más me gustó, lo que más me gustó. El tiro colocado, para nada, lo encontré malísimo. Pero la potencia viejo, ese tiro raso entrando al área, por más que esté el defensa encima, el portero bien colocado, le va a traspasar todo. Y va a ser gol igual, ya, me gustó mucho el tiro. Además tiene muy buena volea, ya, tiene buen efecto. Esto quiere decir de que con las 5 de skills, haciendo tornados, se puede crear mucho peligro porque le pega bien al final. Después de hacer la animación del tornado, el tiro también importa en las voleas, ya. Tiene 97 en voleas, pues este señor hace todo bien en cuanto a tiro, ya, increíble. En penales, 93, que tiene la animación, la animación de troll, ¿cierto? Que te caga toda la estadística. Te caga toda la estadística, absolutamente toda la estadística. Ya no, no sirve el 93 en penales, pero igual está ahí para maquillar un poco el tiro. El tiro es espectacular, ya yo lo encontré muy bueno. El pase, el pase ya es una maravilla. Ya tiene 99 prácticamente en las cosas que son importantes. La visión, 98 en pase corto, 99 en pase largo. Tiene centro 90 también. Hace todo bien, ya. Tiene un pie muy sensible. Entonces eso es lo bueno de que cualquier pase lo da perfecto. Ni siquiera bien, de verdad que lo da perfecto casi siempre. Obviamente estamos hablando de que lo da bien dentro de un juego que tiene moral. Si la moral está baja, después el pase más fácil te lo va a fallar. Pero no es culpa de la carta. De verdad que la carta tiene un pase muy bueno. Centré una vez con él, lo hizo bien. Hay cartas que se entran y se la dan al portero. Pero Pogba lo hizo bien en esa ocasión. Me gustó bastante. Además tiene precisión de falta también. Ya no está de más. Todo lo que sea pase, la verdad es que cumple. Cumple bastante bien. En cuanto a las estadísticas, me parece que igual cumple lo que dice la carta. En regate. Aquí tenemos las carencias. Las carencias más importantes a pesar de tener una bestialidad de números. 97 en compostura. Perfecto. 99 en control de balón. Perfecto. 97 en regate. Espectacular. 90 en anticipación. Bueno, a veces pareciera que tuviera 99 en anticipación o reacciones. Y a veces pareciera que tuviera 50. Porque hay momentos en las que no te hace la animación. O lo hace muy tarde. Por ejemplo, estar haciendo croquetas afuera del área. Y cuando hace la animación de tiro, se demora demasiado. Demasiado en hacerla. Y eso no me gustó tanto. A veces cuando quiere controlar el balón, lo hace demasiado lento. Y como que se le pasa el balón. Esas cositas no me gustaron mucho. Como que de vez en cuando esta carta vuelve a ser la normal. Y no me gustó tanto. La agilidad 82 es la agilidad. Igual cuando haces bicicletas, cuando haces croquetas. Las hacen muy rápido. Es muy rápido para hacer eso. Y lo que yo les dije ayer con Richarlison. De que al hacer el amague de tiro no se escapaba tanto. Bueno, Pogba se escapa. Porque cuando haces amagues de tiro. En diagonal esos que vas en carrera. Tiene más velocidad de lo que dice aquí. Siento que haces una bicicleta o una cola de vaca. Y agarra un empujón que no lo tienen otras cartas. Eso me gustó bastante de esta carta. Igual como les digo, a veces como que te defrauda en ciertas animaciones. Ya no me gustó tanto eso. Pero igualmente es una carta muy buena en cuanto a regate. En cuanto a efectuar las skills. Me gustó mucho. Luego en defensa no tiene números espectaculares. Son muy mediocres para ponerlo de MCD. Porque tiene bajo en defensa. Si tuviera números de 90 en defensa. Ahí podríamos decir bueno. Pero un bajo en defensa con 79 en intercepciones. No es tan bueno. No mete el pie cuando pasa el balón por al lado. Lo que yo suponía. La carta normal por ejemplo hace eso. Que tiene 60 y tanto en defensa. Después el headliner igual tiene números un poco más altos. Pero al final el bajo en defensa le caga a todo. Muchas veces no hace nada. No intenta nada por recuperar el balón. Y más que nada. Tienes que tú hacer la entrada. Por ejemplo con Vieira pasa de que muchas veces quita el balón solo. La mayoría de las veces. Pero Pogba es todo lo contrario. Tú tienes que ir a donde el rival. Y tienes que tú mismo meter la pierna. Si no, no va a hacer nada. Esa es la apreciación que tengo con esta carta de mediocampista defensivo. Que no corresponde para esa posición. Para MC por supuesto. De hecho lo estoy evaluando de MC. De mediocampista puro. Y lo que es físico es perfecto. Tiene buen salto. Tiene buena resistencia. Tiene buena fuerza. La agresividad importante también. Ahora. El equilibrio no es tanto. Estamos hablando igual de una carta alta. Las cartas que son los jugadores que son altos. No tienden a tener un buen equilibrio. Pero tampoco es que sea tan malo. Muchas veces igual pierde el balón en fuerza. Muchas veces lo empujan en carrera. Y si no tiene la posición ganada puede que la pierda. La agresividad ofensivamente hablando es muy buena. En defensa no existe. En defensa no existe. Lo que les digo que este tipo no defiende. Básicamente defiende cuando es una jugada más fácil. Una jugada que prácticamente le llega a él. Tal vez cuando tú tienes que meter el pie lo va a hacer bien. Pero cuando es el juego el que debería defender no va a hacer nada. Se va a quedar parado. Y además que el movimiento de la carta de MCD es muy malo. Se mueve muy poco en el campo cuando hay que defender. En conclusión es una muy buena carta. Me encantó. ¿Se siente top? Para mí sí. Se siente top. Pero en la posición que le corresponde. Que es MC. Si lo pones de MCO hay mejores cartas por 1.200.000. Muchas cartas que son mejores que Pogba en esa posición. De MCD. Claro. Gullit y Vieira son inigualables. Pogba no se compara a Gullit y Vieira de MCD. Es otra carta. Es otra carta totalmente diferente. Incluso después de Vieira y Gullit. Para mí Pogba no es el que viene. Para mí Pogba es como la carta que sobra pero demasiado. Porque hay muchas cartas de MCD que rinden más que Pogba. Tengan en cuenta eso. De que esta es una carta meocampista puro. Un MC. Ni siquiera alcanza para mí. Para Vox to Vox. ¿Por qué? Porque el tipo no defiende bien. No defiende bien. No es un Vidal. No es un Angolan. Es un tipo que ataca bien. Pero para defender tú tienes que hacerlo todo. O sea, da igual si pones a un Gareth Bale o un Bernardo Silva de MCD. Te pueden rendir incluso mejor que Pogba. Eso es lo que siento yo. Obviamente lo estoy hablando por el tema de la defensa. Todo lo que es ataque es una maravilla. Una maravilla de carta. Lo que sí me parece es que de MC. Acompañando a Vieira y Gullit. Es una de las mejores opciones por lejos. En la calificación por rendimiento le doy un 9 de 10. ¿Por qué? Porque lo estoy probando de MC. Lo estoy analizando como un mediocampista. Y en esa posición, como les dije, acompañando a Gullit y Vieira. Es una delicia. Gullit puede ser el mediocampista Vox to Vox. Vieira el defensivo. Y Pogba, si le ponen, por ejemplo, adelantarse. En esa posición adelantarse. Esperar el remate. Entrar al remate. Viejo les va a rendir muchísimo. Muchísimo. Es una carta que realmente se siente como un atacante más. Calificación por diversión. 10 de 10. Es una carta muy divertida. Un mediocampista con 5 de skills no lo encuentras tan fácil. Y menos con los rasgos, las características que tiene esta carta. Que es muy físico. Te ayuda también para lo que son los cabezazos. Para lo que son los choques también. Ganan mucho. Ganan mucho. Se llevan muchos rebotes. Entonces, es una carta que literalmente te ofrece toda la diversión. Porque a la vez te rinde con 5 de skills. Y es algo que en el mediocampo a veces es necesario. Y en la calificación por costo le pongo un 5 de 10. 5 porque si costara 600.000 monedas estaría perfecto. Pero cuesta 1.200.000. No sé en cuánto está ahora. Pero cuando lo vi costaba eso, me parece muy caro. De verdad que me parece muy caro. Pero 1.200.000, hoy en día te puedes comprar cartas maravillosas con esas monedas. Y Pogba es intransferible. Si das todas las medias que tengas en el club y te sale por unas 500.000. Está perfecto. Porque realmente es una carta que rinde y cumple. A menos que lo ocupes de MCD. Si se lo van a hacer para ocuparlo de MCD, no se lo hagan. Primero tengan a Gullit Vieira. Si ya tienen a Gullit y Vieira y ocupan una 4-2-3-1. Tampoco lo recomiendo. Gastarse 1.200.000 en eso para ocuparlo de MCO no les va a ir tan bien. De verdad se lo digo. De MCO les puede rendir la primera semana porque tienen mucha ilusión. Se lo hicieron, lo están ocupando, les está gustando. Pero es porque se lo hicieron. Después pasa una semana y se dan cuenta que de MCO hay mejores cartas. Que seguramente ya tienen en su club. Entonces tengan cuidado con eso. En una formación con 3 mediocampistas, acompañando a Gullit Vieira. Es una de las mejores cartas en todo el juego sin duda, para mí. Eso es lo que me parece Pogba. Una carta recomendada. Si le sobran monedas, si le sobran medias sobre todo. No pagaría más de 800.000 monedas por esta carta. Intentaría rellenar con medias lo que más pueda. Y después, si te sale barato, lo haría. También tengan en cuenta de que MC, mediocampista. No MCO, no MCD. Esta review fue de un Pogba MC. MCD no sirve, MCO sirve. Pero hay mejores por ese precio. Espero les haya gustado el video, amigos. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero. ¡Suscríbete al canal!